el motor en que tamaño ya lo viste mira para ahora mira para ahora mira para ahora mira para ahora mira 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 el motor ¿estás bien? no te asustes no te asustes no te asustes no te asustes te sientes chistoso cuando hace eso no está malo espérate bueno no te asustes no te asustes ah